El ejercicio físico no causa la muerte. La muerte súbita en el ejercicio la causa un problema cardíaco. El ejercicio físico tiene muchísimos beneficios y es precisamente uno de los elementos, una de las medidas más importantes para prevenir la muerte súbita. Si todo el mundo hiciera que era física, las enfermedades serían mucho menores. Se declaró de interés nacional la semana de la muerte súbita, de la prevención de la muerte súbita. Esto es, concientizar a la población, a la comunidad, que haga, que sepa reconocer una muerte súbita porque le puede pasar a cualquiera, a cualquiera y en cualquier lado. Que si van a depender de los médicos, si la comunidad va a depender de los médicos para las primeras maniobras, y bueno, los resultados no van a ser demasiado buenos. Entonces la idea es concientizar a la gente a que aprenda, a que se interese por el tema porque se pueden salvar vidas. Tanto como los bebés, poco frecuente por suerte, como adultos o adolescentes, cualquier edad puede un individuo padecer una muerte inesperada, una muerte no traumática, por supuesto, y eso lo llamamos muerte súbita. ¡Gracias! ¡Gracias!